Hola, mi nombre es Valery Prokullin y decidí abrir este canal de YouTube para poder compartir mis conocimientos en patronaje y confección de las prendas con todos ustedes. Espero que se inscriban a mi canal y participen activamente haciéndome las preguntas a las cuales tendrán sus respuestas, lo aseguro. Y las preguntas me pueden hacer a los correos lo que aparecen al finalizar este video. Bueno, hoy día vamos a aprender a manipular excesos de tela para crear pliegues en el torso, en la manga y hacer un cuello shawl. Espero que lo disfrutan. Gracias. 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 Espero que les haya gustado el ejercicio de hoy. Disfrutan. Aprenden. Preguntan. Y seguimos adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.